Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar la app GoodEmail para grabar vídeos y mandarlo a tus amigos y clientes o subirlos a redes sociales. GoodEmail es totalmente un app, totalmente gratuito y funciona para iPhone y para Mac. Primero, ya que lo tengo aquí, voy a hacer clic en ello. Entonces, primero, si no lo has utilizado antes, tienes que crear una cuenta y se puede hacer fácilmente con Facebook o con Twitter. Estas son maneras totalmente seguras. Yo ahora, en mi caso, voy a entrar manualmente. Entonces, voy a poner aquí y siempre la primera línea es email y la segunda es contraseña. Entonces, voy a hacer eso y ahora nos vemos en la siguiente pantalla. Y una vez que estamos dentro, dice autenticado correctamente y viene este aviso. Y esto es simplemente para avisar que vamos a mover nuestro móvil así, en modo horizontal. Porque como grabamos vídeos, es mucho mejor que estar así, horizontal, porque los vídeos, luego cuando los subes en YouTube o incluso cuando los mandas, van a salir mucho mejor. Entonces, simplemente si tienes tu cámara así y quieres grabar, siempre el app te va a recordar para que lo mueves así, horizontal. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es ver lo que podemos hacer. Primero recomiendo que haces primer vídeo, incluso lo puedes mandar a ti mismo, solamente viendo cómo funciona y tal. Entonces, esto es muy simple. Aquí tenemos grabar, aquí podemos enviar, esto es salir. Si tenemos otro usuario, otra persona, quiero utilizar mismo la aplicación. Y si queremos comprar más vídeo e-mails, lo podemos comprar aquí. Pero puedes empezar con la manera gratuito, aquí probando qué tal. Bien, aquí vemos las redes sociales y esta es una red social chino, porque ahora tenemos muchos usuarios en China también. Bien, vamos a ir aquí en grabar. Vamos a ver cómo sale. Entonces, hago clic ahí. Ahora vas a ver aquí mi cámara. Y simplemente, aquí estamos. Simplemente, es muy simple y sencillo. Entonces, aquí, vamos a ver. Aquí puedo grabar. Si para grabar, hago clic en este botón. Para ver ajustes y tal, puedo ir aquí. Y aquí puedo incluso cambiar si quiero grabar con la cámara que graba hacia aquí o la otra cámara de iPhone. Bueno, voy a hacer un rápido vídeo. Simplemente voy a hacer en Rec. Hola, soy Lasse. Estamos haciendo un vídeo mostrando cómo funciona CurieMail. Y estamos mostrando cómo va esta aplicación. Cuando quiero terminar, hago clic aquí otra vez. Y dice, convirtiendo el vídeo. Y la verdad que es muy simple y sencillo. Ahora, ya tengo mi vídeo aquí. Y lo puedo oír como es. Vamos a verlo. Vamos a hacer clic ahí. Hola, soy Lasse. Estamos haciendo un vídeo mostrando cómo funciona CurieMail. Y estamos mostrando cómo va esta aplicación. Y ahora, lo puedo subir a redes sociales. O lo puedo mandar, por ejemplo, a un amigo. Entonces, siempre para mandar, hacemos clic en este botón. Y si este vídeo no nos gustó, simplemente vamos a hacer clic en ir atrás. Porque de esa manera podemos grabar otro vídeo. Entonces, el vídeo no se guarda hasta que lo mandes. Bien, entonces, voy aquí para mandarlo. Y es muy simple y sencillo. Aquí arriba ponemos para quién es. Entonces, pones aquí, por ejemplo, no sé, cualquier persona a quien lo mandas. Y aquí abajo vas a poner el asunto. Por ejemplo, vídeo de prueba, de tal. Y luego, para mandar, simplemente haces clic en este botón que es enviar. Y es muy simple y sencillo. Dentro de unos momentos se ha enviado. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, en este botón puedes añadir un usuario si quieres. Y es muy simple y sencillo para utilizar. Otra vez, si quiero hacer otro vídeo, voy a ir atrás. ¿Vale? Y voy a, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo podría subir a Twitter, subir a Facebook o subir a YouTube. Y si quiero grabar otro, voy a ir atrás. Atrás, ¿vale? Entonces, cuando voy atrás, aquí puedo ver, por ejemplo, puedo grabar un nuevo vídeo. Puedo comprar más vídeo IME si quiero. Y, simplemente, puedo empezar el proceso y grabar un nuevo vídeo. Pero, como ves, es muy simple y sencillo de utilizar. Y, realmente, te recomiendo hacer los primeros vídeos porque salen muy bien en iPhone. Otra cosa que te quería recomendar, simplemente, es que siempre cuando lo utilizas, asegúrate que tienes conexión de Internet, porque para funcionar necesitas conexión de Internet. Y, también, otra cosa es asegúrate que tienes mucho espacio libre en tu... Bueno, no mucho, pero que tienes espacio libre en tu iPhone. Pero, sobre todo, la conexión de Internet es importante. Muy bien, esto era un pequeño tutorial. Mucha suerte con la aplicación CuriMail. Y, te recomiendo grabar muchos vídeos.